Oración para hoy. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor, y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Lectura de Juan 10, versículos 11-12. Hoy dirigida especialmente para ti. Ahora oremos juntos. Señor nuestro Dios, te damos gracias por dirigirnos con tu vara de pastor, para que una y otra vez podamos ser reanimados y nos deleitemos en lo que estás haciendo por nosotros. Te agradecemos que podamos tener una fe alegre y entusiasta, incluso cuando vienen las penas, recordando una y otra vez todo lo bueno que nos das. Estamos agradecidos y siempre queremos estar agradecidos. Te pedimos, protege nuestro país y sé el Señor poderoso de las naciones. Muestra tu soberanía guardando el rebaño junto a ti y derramando tu gracia para dar vida a quienes están muriendo y resurrección a quienes ya han muerto. Oh Señor Dios, escúchanos y bendícenos. Que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, para que irrumpa tu reino y todo salga bien de acuerdo con tu gran propósito. Amén. Señor Jesús, te doy infinitas gracias por el nuevo día que se abre ante mis ojos y por todo lo que trae con él. Cada día es como un lienzo en blanco en el que puedo pintar mi vida, pero quiero que tú seas mi pincel, mi mano y mi acuarela. Que con cada trazo pueda agradarte y servirte, que sepa expresar la armonía, la belleza, la paz, el amor y la vida que proviene de ti. Que no sea capaz de crear nada que no esté de acuerdo con tu voluntad, para que mi obra me haga digno de tu amor y tu compañía en todo momento. Enséñame a disfrutar de tus regalos en este día, mi vida, mi familia, mi salud, mi trabajo, la naturaleza, los alimentos, mis amigos, mi casa, mis ratos de ocio y todo lo que tú tienes hoy dispuesto para mí. Presentante mi vida a las personas que también te aman, que quieren estar cerca de ti y que actúan como tus verdaderos discípulos. Ayúdame a ser una persona que aporta al bien del mundo y a la vida de los demás, a crecer como persona y a superarme cada día. Te entrego todas las cosas que no puedo manejar para que seas tú quien te hagas cargo de ellas. y te pido con mi corazón que cuides de las personas que amo, dondequiera que estén, que las protejas en todos los peligros y las acompañes también en este día iluminando sus vidas, abriendo ante sus pies los caminos que les conduzcan hacia la seguridad y la felicidad. Permíteme estar cerca de tu corazón y al lado de tu túnica para sentir tu presencia siempre a mi lado. Señor, ayúdame a resolver los problemas y las necesidades que hoy me aquejan y que cuando llegue a mi casa esta noche sienta la satisfacción de un día bien vivido, de la mano tuya y de tu amparo. Señor, derrama tus bendiciones en este mundo para que cada día sea un mundo más confiable, seguro, abundante y en paz para toda la humanidad. Que aprendamos a amarnos como hermanos, a cuidarnos los unos a los otros y a practicar tus enseñanzas cada día. Amén. Compromiso Yo me comprometo a darte gracias para dirigirte a nosotros con vara de pastor porque somos tu rebaño. Prometo seguir escuchando tu palabra y que tú protejas a todo nuestro país.